Tú escuchas, Candelazos Trópica Ahora no digas nada, que no te quiero ver Tú escuchas, Candelazos Trópica Ahora no digas nada, que no te quiero ver Ganas tengo de bailar, este Merecumbe Yo quiero Merecumbe Tengo ganas de bailar Tú escuchas, Candelazos Trópica Yo quiero Merecumbe Tengo ganas de bailar Tú escuchas, Candelazos Trópica Pero antes que se acabe Ven, dime lo que quiera Porque de todos modos Tú eres la pollera Pero antes que se acabe Ven, dime lo que quiera Porque de todos modos Tú escuchas, Candelazos Trópica 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 Tú escuchas, Candelazos Trópica